¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo en el canal, estamos en WLs y vamos con las notas del parche de la versión 1.3.1 No hay novedades, digamos que lo que meten son balanceos de bimots, sobre todo de Thrax, corrigen ciertas cosas Pero bueno, en sí no hay novedades, seguramente en el siguiente gran parche que llegará, supongo que a final de esta temporada A ver si meten ya el tema del rework del Ransge de la ciudad, a ver si meten la pesca, no tenemos datos Pero bueno, yo creo que lo meterán en la siguiente gran actualización Por ahora tenemos estos cambios, que bueno, este era bastante necesario porque siempre que meten un gran parche El siguiente parche suelen ser cosas de corregir errores que trajo el anterior, balanceos y todo eso Vamos a verlo El Thrax, empezamos por los bimots que han hecho ciertos cambios, después ajustes de poder y bueno, lo vamos viendo El Thrax, los Thraxes tienen mayor salud, pero sus extremidades son más fáciles de romper Es menos probable que los Thraxes, que raro lo de los Thrax, ¿no? Se queden atascados fuera de la arena Se ha corregido un error que podía causar que los Thraxes desaparecieran después del ataque de tren del portal Se ha corregido un error que podía causar que los Thraxes no se pudieran herir Vale, básicamente tres cosillas Bueno, uno, lo de las heridas Después lo de salud Que sí que es verdad que el Thrax era bastante débil dentro de lo que cabe El enfrentamiento más fuerte era el cuarto Y después te enfrentabas al Thrax y casi era más o menos pan comido Y tenía poca vida Y yo creo que está bien, que le suban un poco la salud Para que aguante un poco más ese enfrentamiento Después tenemos lo de salir de la arena O sea, era bastante habitual que te encontraras con este bug De que saliera fuera de la arena y desapareciera O sea, que parece que ahora lo han... Bueno, no es que lo hayan corregido Es que dice que es menos probable O sea, que entiendo que igual siguen... No sé, no sé por qué no lo arreglan del todo Pero bueno, por lo menos seguramente casi no ocurra ya O eso esperemos Después tenemos el Rift Stalker Se ha corregido un error que causaba que los Rift Stalker perdieran su hitbox al salir del portal Bastante... Bastante habitual también este bug Que salían del portal y no le... Le dabas en el cuerpo y no le dabas Porque perdía la hitbox Esperemos que ahora lo corrijan y funcione bien Porque era uno de los bugs... De los peores bugs yo creo Night Zaga Aunque todavía quedan muchos bugs del Rift Stalker por corregir que no han corregido Night Zaga Se ha corregido un error que podía causar que los Night Zagas sombríos perdieran su hitbox después de usar el portal Estoy seguro que nunca me había pasado a mí Se ha corregido un error que podía causar que los Night Zagas sombríos no se pudieran herir Kill Shot Se ha corregido un error que podía causar que los jugadores se atascaran dentro de un Kill Shot Ese sí que me ha pasado alguna vez Se ha mejorado el ataque de disparo de costado giratorio para sincronizar mejor la animación con el daño Se ha corregido un problema en el que las púas rotas no cambiaban la textura a la textura rota El Charog Ahora las bolas del lado del Charog explotarán si se caen por un acantilado en lugar de quedarse atascadas Y Koshai a los proyectiles del Koshai sombrío ya no les faltarán materiales en consolas Y PC con ajustes de bajo detalle Después una cosa que han hecho es cambiar el poder de muchos Bimos Mira, lo vamos a leer aquí A medida que seguimos afinando la progresión temprana y media del juego Nos encontramos con que la curva de poder-dificultad se está inclinando demasiado hacia la dificultad Así que vamos a ajustar los niveles de poder y peligro de una serie de Bimos regulares e infames Básicamente lo que hacen es bajar la dificultad de muchos Bimos regulares e infames Los que veis aquí, por ejemplo el Scarn El nivel de poder, ya sabéis que el nivel de poder determina su dificultad Cuanto pegan, cuanto vida tienen y todo eso Pues básicamente el Scarn De nivel de poder 140, ahora es 120 El Scra de 150, ahora 140 Veis que los están ajustando bastante, ¿no? El nivel de poder del Shrike 200, ahora 160 Y el nivel de peligro 5 y ahora 4 O sea, veis que los están cambiando Bajan todos, yo creo que de hecho todos son bajados No hay ninguno que suba Y los más difíciles por aquí Por ejemplo, el Storm Club Portado de Tormentas Aera 400, ahora 390 El Elion Rocardiente 400, ahora 390 Es un poquito menos, pero bueno Como que están ajustándolo para que los Bimos más difíciles sean un poquito más fáciles No sé, a ver, me imagino que esto repercutirá en el cuarto enfrentamiento O sea, ya sabéis A mí me gusta que el juego sea difícil Y que metan cosas difíciles Pero estaba mal ajustada la curva de dificultad en la escalada hombría En el sentido de que los 3 primeros enfrentamientos Pues eso, eran normales Algún Bimos te podría complicar más que otro Pero eran normales Pero el cuarto enfrentamiento El segundo doble enfrentamiento de Bimos Era como un escalón más arriba de dificultad Como que se notaba que estaba mal ajustada la dificultad Y entonces Yo creo que lo que van a hacer es que ese enfrentamiento sea un poco más difícil Porque estos últimos Bimos Yo creo que son los que aparecen en ese cuarto enfrentamiento Y entonces van a ser un poquito más fáciles Y yo creo que tiene más coherencia Porque era un poco raro que fuera nivel normal Cuarto enfrentamiento súper difícil Y el último enfrentamiento contra el Thrax incluso fácil Y yo creo que ahora se ajusta un poco más todo Vamos con las armas El hacha Se ha corregido un error en el que usar Al usar el embate siniestro o embate incesante En un Bimos da quemarropa Cuando hay otros objetivos cerca Podría resultar en que el Bimos se ha dañado múltiples veces El martillo, los martillos sin munición Ahora pueden usar el ataque pesado De la habilidad legendaria del Torgador Repetidores Se ha corregido un error que podía causar Que las partes de repetidores equipadas No se mostraran hasta que las equiparan dos veces O se cambiara a otro objeto Golpeadores de Aether Los efectos visuales de la bonificación de los cetros soberanos Ya no se muestran debajo del jugador Y varios se ha corregido un error Que causaba que la habilidad legendaria del arma del Thrax Se dirigiera automáticamente a Bimos muertos Esos son los cambios de balanceo Armas, Bimos y etc Ahora tenemos Calidad de vida Cosméticos En base a los comentarios de los jugadores La ultra armadura de caballero umbrío Ahora tiene nuevas regiones de tintes Esto está bien que lo vayan haciendo Porque eso, hay armaduras que igual ciertas regiones Extrañamente no se pueden cambiar su color Bueno, pues parece que con más armaduras Cada vez van permitiendo cambiar Todas las partes que quieras de color Social Bueno, no me voy a parar Porque no hay nada muy interesante Interfaz Mantener Esto es interesante Mantener presionado el botón de fabricación Ahora realiza mejoras de forma continua O sea, si quieres mejorar Diez niveles de un arma Pues lo mantienes presionado Y te va mejorando más rápido Porque a veces si querías mejorar muchas cosas Era un poco pesado estar dando todo el tiempo Los siguientes cambios Y ya los he leído No creo que sean muy importantes Si queréis verlo, ya sabéis En la página de playdables.com Noticias, notas del parche Pero bueno, no son muy importantes Rendimiento Se ha reducido el retraso de la entrada En Nintendo Switch Se ha corregido un par de errores accidentales Infrecuentes Corrección de errores Un error que hacía que los jugadores Se quedaran atascados al comienzo de una cacería Se ha corregido También otro que permitía a los jugadores Escapar de las arenas de los redes Usando la habilidad legendaria de Thrax Reducía Un error que reducía el daño De ciertos ataques de Thrax Torgadona, Malkarion Y los Styxians Y el orbe elemental Igneo de invocador elemental Ahora inflige su daño completo Y ya no puede interrumpir Este cambio es bastante interesante también En cuanto a la escalada Cosas visuales Cosas también de los estandartes Aquí había visto uno interesante Bueno, se ha corregido un error Que prevenía que el amp a todo gas Apareciera en la sección de amps Y que ahora todos los jugadores Necesitarán interactuar con el cristal De las amps En la cuarta arena De la escalada hombría Para atravesar la puerta O sea que tenemos que coger Todos las amps Para que se abra ese portal Para ir al enfrentamiento Del Thrax Para que nadie se quede atrás En cuanto a campos de entrenamiento Lo más destacado que he visto yo Es ciertas cosas sonoras Que estaban mal Cuando le pegabas a los muñecos Y también el bug Que me había pasado en el vídeo Enseñando el campo de entrenamiento Que si usas la habilidad legendaria Del Thrax en un muñeco de entrenamiento Antes te quedabas atascado En medio de ese muñeco Pues supuestamente Ahora no te quedarás Cosméticos yo creo que no hay nada que decir Introducción Cuando se recibe el farol de recluta Ahora se reemplazará automáticamente Al farol utilitario Nada más Nada más importante Y interfaz Yo creo que lo estaba mirando antes Y tampoco he visto nada Ningún cambio mayor O sea que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que bueno Son unas Un parche Que tampoco trae mucho contenido Pero si que trae cosas Y correcciones Interesantes Sobre todo con respecto Al parche anterior Para ajustar todo lo que han hecho En el parche anterior A ver cuál es el siguiente Yo creo que todavía Quedarán unas semanillas Para el reward del Rangit Pero bueno Seguramente sea La siguiente gran actualización Espero que os haya molado Y hasta la próxima Adiós